Buenas tardes. Muchas gracias, señora decana María Jesús, por tu brillante intervención. Yo simplemente quería recordar que estamos celebrando el día 8 de marzo, que es pasado mañana. El año pasado también organizamos una jornada similar en un jueves, que parece que es un día adecuado para organizar por la tarde mesas redondas. El día 8 de marzo, como vosotros sabéis, es el Día Internacional de la Mujer, anteriormente Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día tiene su origen en un luctuoso accidente laboral que ocurrió hace ya muchos años, en Nueva York, en el año 1908. En este accidente, más de 100 trabajadoras de una fábrica textil murieron porque estaban encerradas en la misma, reivindicando sus derechos laborales. Simplemente querían un horario racional y un salario justo y, en ese sentido, justo entendían ellas que era equiparable al de los hombres. Estamos ya a más de 100 años y, sin embargo, algunas de las reivindicaciones que en aquel momento se estaban haciendo todavía se tienen que hacer en muchos países, incluso del primer mundo y también en España. Y por eso es por lo que volvemos otra vez en la Universidad de Alicante, igual que esta mañana se ha hecho en un foro similar en el que la vicerrectora de investigación ha convocado a cuatro científicas de nivel internacional para explicar cómo las científicas contribuyen al desarrollo, al progreso de la ciencia y también a la transferencia de conocimientos a la sociedad mediante patentes, mediante la creación empresarial. Pues también en el mundo de la empresa tenemos directivas, tenemos empresarias, tenemos personas con una iniciativa que ponen a las mujeres en un lugar prioritario, en un lugar primordial. Y creemos que este foro es adecuado para comentar todo esto porque muchas de las personas que estamos aquí en la sala somos mujeres, somos estudiantes y nos lo tenemos que creer primero nosotras para que hacérselo creer al resto del mundo. Yo soy directora de la cátedra ProSegur y nosotros en esta cátedra tratamos sobre todo temas de empresa, temas de gestión empresarial, temas de dirección de recursos humanos. Y entonces es una cátedra pues bastante pragmática. Intentamos tratar temas útiles que puedan servir de utilidad a los directivos, a los empresarios, al mundo empresarial. Y entonces en principio podría parecer que este tema de mujer pues es un tema alejado del mundo empresarial y por lo tanto de los intereses de la cátedra. Sin embargo, creemos que no, que todavía es un factor muy importante el factor mujer en la rentabilidad empresarial. Como ha comentado anteriormente María Jesús, pues existen muchos estudios que avalan que las empresas que contratan en sus puestos de dirección a mujeres pues tienen buenos resultados, crean unos climas laborales más adecuados de comprensión, de una visión holística de los problemas empresariales, no basados solamente en temas de tipo técnico, sino en temas de convivencia, de comunicación, de relaciones. Por eso hemos querido dedicar en la cátedra en esta tarde un tiempo para reflexionar sobre este tema, porque desafortunadamente todavía hoy las cifras indican que existe un hecho diferenciador entre ser hombre y mujer en las relaciones laborales en general y sobre todo pues en el mundo empresarial. Por eso, aunque poco a poco se ha ido gestando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía hay una división muy importante de roles. Incluso esta mañana en el seminario en el que las científicas que componían la mesa eran personas de alto nivel profesional y de alto compromiso laboral, sí que han comentado todas ellas que en algún momento de su vida, pues el ser mujer había frenado su carrera profesional y habían tenido que ceder la importancia de su desarrollo profesional en función del desarrollo familiar o personal. Por eso, lo que queremos es que la sesión sea provechosa y también queremos que no se eternice. Es decir, que si hacemos una sesión similar el año que viene o el otro, o dentro de cinco años, pero que dentro de 20, de 30 o al menos de 100 no sea necesario que haya una jornada de mujer o que no haya un día de la mujer, porque sería tan simple como decir que hay un día de la persona y todos somos personas y que por lo tanto no es importante ser hombre o mujer en las relaciones laborales ni en las relaciones empresariales. Yo no me voy a extender más, simplemente sí que quiero decir que, como ha comentado la decana, en este acto participan varias organizaciones. Entonces, por una parte, quiero dar las gracias a las personas que vienen a avalarnos desde el mundo de la universidad, por supuesto a María Jesús, la decana, que siempre nos apoya en todos los actos que hemos organizado, también a María José Rodríguez, directora de la unidad de igualdad de la Universidad de Alicante, que va a venir a la clausura y que, por lo tanto, desde su centro quiere promover esa igualdad de oportunidades en el mundo de la universidad. Pero, sobre todo, creo que es importante agradecer a las personas que han venido de fuera de la universidad a dar su enfoque práctico, a explicar su experiencia y que yo creo que, igual que ha comentado María Jesús, al final sí que nos van a dar todas ellas un enfoque muy positivo o una visión positiva. Entonces, van a haber dos mesas redondas. En la primera, de sectores industriales, vienen personas representantes como Soledad Abrevergal, del Grupo Activo, María Saluto Reyó, de Coepa y de Cámara de Comercio, Tania Cristina de la CUT, de Finar Spain, y van a estar coordinadas por Sandra Torrigeli, que ahora mismo la tenemos sentada enfrente, pero a la cual le agradecemos que haya venido otra vez, porque también el año pasado asistió a esta jornada. Entonces, esta primera mesa redonda se ha coordinado, sobre todo, desde el círculo de economía, y entonces queremos agradecer a Francisco Monyor que haya coordinado en gran parte esta mesa. La segunda mesa redonda va a tratar del tema de la hostelería, y por lo tanto tenemos a personas que vienen de distintos restaurantes, como por ejemplo del restaurante La Salita, viene doña Begoña Rodrigo, del restaurante La Sirena, su gerente, que es María Carmen Vélez, de Salones Quintán Leici, viene doña Lola Vélez, y viene también la gerente de la Taberna del Gourmet de Alicante, doña Jenny Perramón. Van moderadas todas ellas por Ana Ruiz, que es escritora gastronómica. Bueno, al mismo tiempo también tengo que decir que desde Gastro Universia se ha coordinado esta mesa. Por lo tanto, sobre todo aquí tengo que destacar la labor de Óscar Carrión, y como veis, personas que han coordinado en la primera y en la segunda mesa, que no se van a subir a la mesa, sin embargo, son hombres. O sea que una de las ideas importantes es que los hombres en absoluto no son nuestros enemigos, y no tenemos que luchar con ellos, sino que por el contrario, son nuestros colegas y son nuestros compañeros. Esto lo quiero decir desde ya, porque luego puede ser que se caldee el ambiente, pero creo que es muy importante decir que en esta jornada hay muchos hombres que han coordinado y que han organizado las mesas, y que aunque hoy no se sienten aquí porque el protagonismo es de las mujeres, pero son igualmente importantes para la igualdad y, por lo tanto, para que esta mesa y otras futuras mesas prosperen. Igualmente, agradecer a EPA, la Asociación de Empresarías de la Provincia de Alicante, y a la Plataforma Unidas 8 de Marzo, su presencia. Y, bueno, me estoy extendiendo mucho, os voy a dejar con Nuria Atienza. La profesora Nuria Atienza es profesora de la Universidad de Alicante, del Departamento de Marketing e Investigación de Mercados, y creo que os va a ofrecer unas cifras interesantes sobre la igualdad y la desigualdad de la mujer. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.